Yo creo que el público le va a encantar el concierto Espectacular Es un gran concierto para trompa Es un concierto que engancha Tenía la certeza que iba a ser maravilloso ¿Por qué Óscar Navarro? Pues porque esos temas maravillosos que escriben Yo siempre he creído que para la trompa Pues iban a quedar maravillosos Eso es muy bueno Pero aparte también es una responsabilidad grande Porque está viendo que es una persona Que está depositando toda su confianza Y un proyecto como este Que es un encargo de la Orquesta Nacional Que yo me siento súper afortunado Es un compositor joven Que va en ascenso total Con Salva realmente no nos conocíamos personalmente Pero sí que ocurrió una cosa curiosa Y es que hubo mucha conexión Si te digo la verdad Surgió escuchando el concierto número 2 de clarinete El tiempo lento Escuchando a José Frank A mí me maravillaba ese tiempo Y entonces estábamos cenando Con el gente de la orquesta Y hablamos de Estaría muy bien que Óscar Escribiese un concierto de trompas La verdad es que a él le vi Con las ideas muy claras Y sobre todo lo que me alegró mucho Es que quería directamente Confiar en mí al 100% Se nota que han conectado muy bien Se nota que le ha hecho Como un traje a medida A Salvador El concierto muy bien El instrumento muy bien Controla muy bien Toda la parte rítmica Tiene todo Es expresivo Pero a la vez es dinámico Sigue muy bien Las atmósferas que quiere crear Cada sección tiene su unidad Tiene su personalidad Se nota claro en la escritura de Óscar Que conoce toda la orquesta muy bien Instrumenta muy bien Como todos los grandes Una orquesta trabaja muy muy rápido O sea, ayer miércoles Se ensaya un poquito Jueves Mañana tendremos ensayo general Que será viernes Y el fin de semana Ya estamos El mismo viernes Ya estamos tocando concierto Sobre todo me gustó El ensayo del martes por la tarde Que hicimos con el maestro Ponos Los tres Fue increíble Estuvimos una hora y media Y yo creo que ahí Hicimos el gran concepto De esta semana Tener algo tan interiorizado Como es una composición Una nueva obra Que tú te la imaginas en la cabeza Y que no suena en ningún sitio Salvo aquí Y en el ordenador Pero claro En el ordenador suena Con sonidos de ordenador Eso está muerto Entonces el primer día Que empezamos con los ensayos Y el director Baja la batuta Es como si todo cobrara vida Entonces ese momento Es súper mágico La sensación por supuesto Es de Digamos de la idea principal De la obra Que es de conexión Y yo con la obra Realmente es una obra Que me ha mantenido Muy conectado En todas las partes Su carácter Suele ser Como muy impresionante Una persona Que capta la atención Muy rápido Y creo que Eso es lo que va a describir La obra O sea que la gente Se va a emocionar No se va a quedar Diferente Tiene todo Tiene el lucimiento Del solista Tiene el lucimiento De la orquesta Hay un tercer movimiento Muy lírico Muy lírico Muy lírico Para que se luzca La trompa Encantable Y hay un último movimiento El cuarto movimiento Mucho más en onda Americana Recuerda Usai the story Bernstein Recuerda Los ritmos También así Un poco caribeños Hay sobre todo Una parte En el inicio Que es como Tiene mucho carácter Como de marcha Pero una marcha Oscura Tenebrosa Esa parte Esa parte Me llamó mucho La atención Cuando yo estaba Frente al piano Componiéndola Porque realmente Es bastante inesperada En un concierto De cualquier instrumento En este caso De trompa Yo creo que La orquesta Va a conectar Con el público En realidad El compositor Va a conectar Con el público Mediante la orquesta Y el solista Y yo tengo Muy buenas vibraciones Y yo creo que va a ir Muy bien Me imagino que Oscar va a estar nervioso Seguro Salvador también Tendrá algo de atención Porque es su orquesta Él ha sido aquí todo Siempre está El gusanido No por el estreno Por el factor concierto Porque es una cocina en vivo Ahora mismo Yo voy a entrar por ahí Y la gente va a decir Mucha gente irá A ver quién es Que es este compositor Que nos ofrece Que nos trae Entonces creo que Hay un poquito así Como de A ver qué va a pasar Es una obra En la que no tienes precedente Porque el precedente Lo sentaremos nosotros Estábamos con ganas De ver cómo funcionaba Y ha ido muy bien No he escuchado a nadie Que diga algo Que no le haya gustado Todo el mundo Habla maravillas de la obra De verdad A uno le dice duende El otro le dice pellizco El otro le dice magia El otro le dice inspiración Y que todos sabemos De qué hablamos Pero nadie sabe explicarlo No sé qué va a pasar Con este estreno Yo tengo mucha fe Mucha fe en ello Porque estoy súper contento Como ha quedado todo Veo la reacción De los músicos Del director y del solista Y eso ya me da Un poquito de relax ¡Gracias! 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 ¡Gracias!